En los próximos minutos, en tu canal Pulmón Crítico, aprenderás sobre cómo prevenir las enfermedades respiratorias crónicas. En el siglo XXI, año 2018, las enfermedades respiratorias crónicas son una de las causas de muerte que están aumentando de modo peligroso en toda la población. Hasta este momento, la enfermedad cardiovascular y cerebrovascular tenía el liderazgo ascendente en la mortalidad de los pacientes. Hoy en día, el mayor crecimiento se está dando en estas enfermedades que afectan el pulmón. Te voy a comentar que la primera causa generadora de enfermedad respiratoria es el tabaquismo. En nuestra sociedad, el tabaquismo se asocia a EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se asocia a cáncer pulmonar y es capaz de producir otras enfermedades respiratorias supremamente agresivas y que comprometen otras partes de la vía aérea. El segundo punto es el tabaquismo de segunda mano. Muchos de mis pacientes nunca han fumado, nunca han estado expuestos a factores dañinos del pulmón, más sin embargo, tienen graves enfermedades respiratorias. Y su único factor de riesgo es que algún familiar, sobre todo en tempranas épocas de la vida, fumaba al lado de este paciente. El tercer factor se relaciona con la polución ambiental. La neumopatía por humo de leña en muchos de nuestros países genera grave enfermedad respiratoria. Pero también, algunas empresas no tienen el control ambiental que necesitan los trabajadores. Se requiere que no haya material particulado que entre a la vía aérea de los pacientes. Sobre ese punto, hay que trabajar de forma importante. El cuarto factor difícil de prevenir es la enfermedad infecciosa respiratoria en la infancia, viral o bacteriana. Para ello, te invito que veas este video que publiqué recientemente sobre la prevención de las infecciones respiratorias. Son capaces de producir, cuando se dan en la infancia, grave daño pulmonar. El quinto punto, si tienes un asma leve, si tienes una reactividad de los bronquios aumentada, no te expongas a factores de sensibilización, perros, gatos, palomas o algún tipo de plantas que te puede generar daño. Es importante que tengas eso en cuenta, porque se desarrollan enfermedades respiratorias mucho más severas de las que se deberían presentar. El sexto punto es la nutrición inadecuada. Tú requieres tener la cantidad de proteínas adecuada en tu alimentación, sumado a grasas y carbohidratos, pero también vitaminas y minerales. Tener la nutrición adecuada te permite generar las defensas en el revestimiento pulmonar y de los bronquios para poder luchar contra los virus y las bacterias que allí llegan. Algunos pacientes tienen muy severas enfermedades respiratorias por una nutrición inadecuada. En resumen, los seis factores para la prevención de la enfermedad respiratoria crónica son Segundo, evitar el tabaquismo de segunda mano. Tercero, control de la polución ambiental. Cuarto, las infecciones respiratorias crónicas en la infancia. Quinto, evitar los factores de sensibilización cuando tengas una enfermedad respiratoria de base. Y sexto, tener una nutrición adecuada.